Oye, ¿tú irías a los Lumini? ¿Qué es eso? Mira, te voy a mostrar, mira Son unos premios, mira Que yo hice A ver, acá tengo un sneak peek ¿Cuánto es eso? Es mi alfombra roja con todo, con mis premios Ay, qué bonito Los Lumini Awards Sí, gustan los Los Lumini Awards Son los premios que hice allá en Perú Por eso me estaban preguntando si iba a ser la segunda edición o algo así